hola a todos aquí vengo para decirles por ejemplo hay personas que quedan que no les coge señal en la SIM card WOM eso además que es en donde no tienen cobertura propia de antenas por ejemplo por acá y nada más se puede pegar de las antenas de claro o de antenas propias entonces cuando no les coja señal porque es que cuando está la SIM card WOM en GSM no coge señal ahí se fue la señal de llamar de urgencia bueno entonces para que le coja la señal bien tienen que ponerlo en modo de red 3G o WCDMA entonces al señalarlo ya espera que le cambie para que lo coja la señal de WOM y ahí si le funcione vea ya aprecio la red y apago el wifi y prendo los datos para que vea que si aparecen los datos bueno un momentico y listo entonces para que sepa para quien no tenga cobertura propia de antenas de WOM pero hay antenas de claro así se puede coger sin que tenga problemas porque no tiene señal gracias por ver el video 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 gracias por ver el video